... Intendente, hoy recorriendo las piletas de Villa Albertina. Sí, en este programa de la colonia de vacaciones. Feliz de ver a tantos chicos divertirse que tienen la oportunidad de estar en este predio tan lindo como es el de Villa Albertina. Hace tres años reinauguramos estas piletas y bueno, hoy hay prácticamente mil chicos. Ayer, el día de ayer pasaron todo el turno casi 4.300 chicos, 60 profes trabajando, voluntarios. Se vive en cuatro turnos que van pasando los chicos de temprano hasta las últimas horas de la tarde. La Secretaría de Deportes poniendo la colonia de vacaciones a disposición de nuestros niños, Loma de Zamora. Este programa, más allá de la recreación, es lo que hacemos durante todo el año. Un programa integral que tiene que ver con trabajar en los chicos en la prevención de enfermedades, su revisación, su permiso, su historia clínica. Que tienen en sus colegios, en las unidades sanitarias. Acá dejan una copia, recién estuvimos ahí en los consultorios con los médicos del Plan Más Vida que hacen la revisación. 16 guardavidas para los chicos en las dos piletas que están acá en el predio. Hay seguridad policial en los ingresos. La verdad que acá se los vamos a cuidar como en su casa. Así que que confíen en este estado municipal que quiere estar, abrazarlos y jugar con ellos. ¿Qué otras posibilidades tienen con el tema de natación los vecinos de Lomas de Zamora dentro del distrito? Quienes quieren participar en actividad recreativa o competitiva, es dirigirse al parque municipal, a la Secretaría de Deportes. Entrar a la página de internet del municipio y entrarse en todas las actividades porque durante todo el año Lomas de Zamora incluye y principalmente en el tema de natación que para nosotros es un tema no solo inclusivo, que hace muy bien a la salud, que es lo más importante que nosotros buscamos. Las instituciones y los chicos que quieran venir, ¿a dónde deben acercarse? En cada una de las delegaciones municipales. Las 16 delegaciones van, se inscriben, vienen muchas escuelas. Yo les agradezco a los docentes que vienen en este verano acompañando a cada uno de sus alumnos, que siguen acompañando a los chicos, no solamente en todo el periodo lectivo, sino también acá en el verano que vienen a acompañarlos a ellos. Y después, bueno, distintas entidades barriales, sociedades de fomento que vienen, se inscriben y todavía quedan cupos para el mes de febrero. Así que, bueno, los invitamos a que sigan participando, que sigan viniendo porque la verdad que hay lugar para todos, afuera hay fogones, para la familia. Esperamos más de 20.000 chicos, así que estamos más que felices porque la rotación es muy grande. Así que no sé a cuánto llegaremos al final de la temporada. Si el tiempo nos acompaña, creo que este año va a ser récord porque sea la organización, es el doble de turnos del año pasado. El doble de profes hemos dispuesto, así que estamos esperando que sigan viniendo. La verdad que estoy muy feliz de que vengan a compartir este predio municipal, que lo disfruten porque es de todos nosotros.